así es para azul para azul o para quien tu mamá enojona tu abuelita y siempre bella mira oye qué buen ángulo aquí es vídeo no es foto vamos a empezar a hacer blogs ahora para la blog familia con tenis que te vas mirar no puede ser no veas eso quítalo de tu mente lentes nuevos lentes nuevos aquí falta el tío mau con su estabilizador mira oye qué bonito a ver piensa para que salgas tú en la memoria lo que tú no sabes es que minutos antes estaba estresado por su compulenta pero ya que estés tendrá una nueva porque ya que estés habrá dinero voy a grabar todos estos días pero si haces los azul algún día ay me cansé y si no pues por lo menos aquí van a quedar de recuerdo si nos pasa algo es la casa que íbamos a rentar pero nos la ganaron y si me están tirando estela a tu abuelita ahora que anda con todo el flow jajaja mira este arbolote me gusta mucho mira que bonito graba esto 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 mira que bonito graba esto